Buenos días, qué rico nuevamente estar en este espacio de misión posible para compartir con todos los televidentes de Telemedellín y por supuesto con todos los emprendedores que pasan ahí a ver este programa para inspirarse, para saber que pueden estar también aquí, porque sí, así como estas personitas que nos van a acompañar hoy en nuestro programa están cumpliendo sueños y los quieren compartir con ustedes, pues ustedes también pueden pasar por este set y compartirnos cómo se están cumpliendo esos sueños. Y recuerden que estamos en tiempos de incertidumbre, sí, pero juntos lo podemos lograr, juntos vamos a estar bien, vamos a salir adelante. Y qué bueno comenzar este espacio compartiendo emprendimientos enfocados para los niños, pensados para ellos y qué mejor manera que llegarle a los niños a través del juego. Porque ya saben todos los beneficios que tiene este, no solamente para su aprendizaje, sino para todas esas conexiones cerebrales tan positivas, sobre todo en el tema de la primera infancia. Y para eso les voy a presentar entonces nuestro primer emprendedor para que nos comparta cómo nace una noria y nos está acompañando David. David, bienvenido a Misión Posible. Luisa, muchas, muchas, muchas gracias por esta amable y bonita invitación, mi divina voz. Qué rico que nos estés acompañando en este espacio. Cuéntanos qué significa para ustedes estar aquí compartiendo el emprendimiento que nace hace un tiempo y lo pueden, digamos que hoy compartir con los televidentes de Telemedellín. Luisa, no es una emoción muy bonita. Anoche precisamente lo hablábamos con mi esposa. Son dos años desde que comenzamos, dos años larguitos. Y decir, ya estamos en Telemedellín mostrándolo, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan divina. Sí, es muy precioso. Bueno, maravilloso, maravilloso porque este espacio realmente es creado para ustedes. Cuando empieza todo el tema de la pandemia, pues Telemedellín dice, necesitamos apoyar a los emprendedores de nuestra ciudad, del área metropolitana. Y nace este programa tan bonito, no solamente para vender productos, para que ustedes aprovechen las pantallas para eso, sino para que compartan esos sueños hechos realidad, esas ideas que poco a poco se han ido, digamos, materializando. Y bueno, aquí encontramos entonces una idea maravillosa para nuestros niños. Y yo sí quiero que le compartas esa historia de cómo nace una noria a todos nuestros televidentes. Claro que sí. Mira, en el 2014 estaba yo por trabajo, yo soy un ingeniero de sistemas en rehabilitación, ya no soy ingeniero de sistemas. Estaba en el Boston Common, en la ciudad de Boston, y vi a una niña de tres años, y la niña de tres años estaba leyendo de corrido. De corrido es que estaba cogiendo y decía, todos podemos aprender cualquier cosa en cualquier momento si ponemos esfuerzo y voluntad. Era una niña del Salvador, lo recuerdo muy bien. Yo me le acerqué a la mamá y le pregunté, mamá, venga, ¿su niña es súper dotada? ¿Súper dotada? Ah, lo que pasa es que desde que tiene seis meses la estoy estimulando con el método Dóman. Yo esa vaina qué es, con qué se come, y ella abrió su bolso, bolso de mamá, una vaina grande, ¿sí? Y sacó y me mostró unas tarjeticas. Me pareció muy interesante, llegué donde estaba con mi esposa, le comenté, dijo, ¿qué tan bonito? En ese momento en nuestros planes no estaba tener una hija. En el 2018, cuando mi esposa está en embarazo, ya estaba próxima para dar a luz. Yo dije, ve, voy a retomarlo del método Dóman para aplicarlo con Celeste cuando tenga ya seis meses. Me acerqué a una editorial, a una imprenta, solicité una cotización para hacer el método Dóman. Y me dijeron que, claro, que lo hacían, que costaba aproximadamente unos 350, 400 mil pesos. Yo dije, afortunadamente yo me lo puedo permitir, pero no es fácil que todas las familias se lo puedan permitir. Entonces, dicen que los niños nacen con un pan bajo el brazo. Celeste no nació con el pan bajo el brazo, sino que salió con un emprendimiento bajo el brazo, que es una noría. Y este año sí que ha sido el pan, porque ha sido de lo que hemos vivido, afortunadamente, gracias a Dios. Ay, qué bonito que nos compartas esta historia, David, y más porque definitivamente pienso que los emprendedores tienen un ojo fino, diría yo, para inspirarse. Y así como tú te inspiraste entonces en esa niña y trajiste esa idea a este emprendimiento, sí quisiera que nos contaras cómo no solamente son juegos para los niños, sino herramientas maravillosas para los padres. Así es. El niño descubre el mundo jugando, descubre el mundo jugando, y vos con Matías, yo con Celeste, hemos visto que empiezan a tirar una vaina, quebrarla por otra parte, y van descubriendo cómo eso va funcionando, ¿sí? Y nosotros como papás somos muy dados a pensar que el niño o que la niña es solamente para jugar. Y lo que los científicos han encontrado es que el cerebro, la plasticidad neuronal que tienen los niños es una cosa maravillosa. Lo que un niño aprende antes de los tres años, la cantidad de conocimiento que alcanza a tener, no lo alcanza a aprender en el resto de su vida, ¿sí? Y nosotros nos dedicamos solamente, ¿qué es eso? Amarillo, rojo, no. Podemos enseñarle un resto de cosas que son totalmente potentes. Mi niña cuando tenía tranquilamente 11 meses, yo jugaba con las flascadas de los animales, y le empezaba a mostrar a ella, y al año yo le decía, Celeste, bring me the elephant, ¿sí? Y allí iba gateando y me traía el elefante, ¿sí? Probablemente no era que era bring me, no sabía, pero elephant lo reconocía y me lo traía. ¿Por qué? Porque su cerebro es muy potente. En este momentico yo le digo cualquier cantidad de palabras, ella tranquilamente va construyendo ya oraciones. ¿Por qué? Porque nos hemos apalancado en esa plasticidad neuronal. No estamos estudiando, estamos jugando. Ella juega y para mí es una herramienta. Maravilloso. Yo te invito entonces para que pases y nos enseñes entonces qué productos tienen ustedes en este momento para los niños y para los padres. Tan divina, ya mismo. Tenemos donde nació todo precisamente, lo que nos mostró la mamá de Canadá, fue este que es el método Dogman, que básicamente son unas cartulinitas. Muchas mamás llegan y nos contactan nosotros por Instagram, que es donde sabemos la mayor presencia, y nos dicen, ay, no, es que no tengo plata, ¿sí? Nuestra respuesta es, no se preocupe, ¿sí? Usted puede hacer estas cartulinitas tranquilamente en su casa. Nosotros lo que hacemos es que le facilitamos para que las tenga allí listas tranquilamente. Pero la que dice que no tiene dinero, tranquilo. Vaya a una hora y me dice, yo quiero hacer el método Dogman, no tengo dinero. Pero nosotros le enviamos las instrucciones para que lo haga en casa, le mandamos un video sobre cómo lo podía hacer, porque lo que buscamos es que tengamos niños más inteligentes. Y acá lo que mostramos a los niños, vamos a aprender a leer, vamos a jugar a las palabras. Mamá. Hermano. Hermana. Cejas. Sí, son cinco minutos al día. La niña, el niño, va jugando y lo que va haciendo es que a partir de la repetición se va generando una sinapsis cerebral que va grabando. Que eso que es una imagen, ella lo empieza a reconocer. Y los niños han leído toda la vida, ¿sí? Un niño ve una vaina de una marca y tranquilamente dice Telemedellín. ¿Por qué? Porque lo ha visto tanto tiempo que ya sabe que hizo Telemedellín. Lo que queremos es que en la primera fase del método que se llama Palabras, pues pueda tranquilamente entender que este gráfico significa mamá. David, el tiempo es muy corto, pero rápidamente. Cuéntanos, ¿con cuánto tiempo tenemos que hacer los pedidos en una... Una... Noria. Noria. Y realmente, ¿qué encontramos entonces en las cajitas que veo varias cosas por acá muy interesantes? El pedido lo pueden hacer. En Medellín estamos entregando el mismo día o al día siguiente. Estamos con una agilidad de entrega bastante grande, ¿sí? Y lo que van a encontrar es básicamente el kit de instrucciones con las palabras, porque tenemos varios productos. Con esto comenzamos, pero a partir de aquí hemos desarrollado en los últimos dos años cerca de unos 24 productos que todos están para que el niño vaya aprendiendo. Bueno, maravilloso. Porque esto es, si el niño, si el papá está en la capacidad de hacerlo cinco minutos al día. Ay, no, yo no quiero hacer eso con tanto tiempo. Pues tranquilo, mire. Tenemos otro para que el niño aprenda tranquilamente diferentes animales. Recordemos redes sociales porque ya se nos acabó el tiempo, pero para que todos se conecten ahí en las redes sociales. Y todas las preguntas que tengan, si no tienen dinero, nos contactan, que lo que queremos es niños más inteligentes y más potentes. David, gracias por acompañarnos y por compartir este emprendimiento tan bonito para los niños y para los padres. Y yo voy a pasar por aquí porque también tenemos una invitada muy especial, que ella es Johanna Ruiz. Y Johanna nos trae esa cocina, digamos, saludable. Algo para servir en la mesa con mucho amor, sin conservantes. Cuéntanos un poquito de la cocina RC. ¿De dónde nace primero ese nombre? Bueno, la cocina RC nace del apellido de la familia. Mi papá se llama Oscar Ruiz, mi mamá Leticia Cañas. Entonces somos la familia Ruiz Cañas RC. De ahí nace como el nombre y es una cocina de la casa, del hogar, con el amor y el sabor del hogar. Trabajamos los tres y, bueno, súper felices. Pues la verdad es que nació pues en todo este tiempo de la pandemia, no estaba en nuestros planes, pero sin que lo supiéramos ya existía. Porque mi papá tenía tienda en mi casa y en la tienda él vendía los chorizos caseros. Ay, bueno, entonces ya que mencionas uno de los productos que tienes, empiésanos a contar un poquito qué encontramos en la cocina RC. Tenemos los chorizos caseros, los tenemos de tres sabores, tenemos cerdo y tocino, cerdo y pollo y cerdo solo, como para todos los gustos y como pues sí, todos los sabores ahí. También tenemos una bandeja que trae los tres sabores en una sola, entonces trae seis chorizos. Tenemos como estas conservas, estas ayuditas en la cocina que le dan muchos ahora a todas las comidas. Estos son aliños, también tenemos encurtido, este encurtido no pica, tampoco es dulce, entonces se le puede agregar como a las sopas, a las comidas y sabe delicioso. Maravilloso. Y este es como el más estrella, así, súper estrella. Para todos los que amamos el aguacate. Es delicioso, o sea, el guacamole sabe rico con todo, con arepita, con arroz, con papa, con todo. Entonces, este guacamole yo lo hacía también en la casa, así, cuando hacíamos un asado, una comida o con mis amigos. Y todo el mundo siempre me decía, yo voy a vender el guacamole, yo voy a hacer delicioso, pero yo no me atrevía. Y los chorizos mi papá sí los hacía desde antes, pero no los vendíamos así, no teníamos un nombre, sabía muy poquita gente, solo como los vecinos que iban a la tienda y ya. Y las arepas. Cuéntanos un poquito de estas arepas que me llaman la atención. Las arepas son súper deliciosas. Soy amante de las arepas. Sí, son arepas de maíz puro. Sí. O sea, no es ninguna masa, ninguna harina preparada, sino que es maíz. Aparte vienen rellenas de carne de res, de cerdo, de pollo, tocinetas, salchicha ranchera, chicharrón, maicitos, queso. Y se acompaña con el guacamole. Las hacemos al horno, entonces quedan como súper crocantes. No se desbaratan, entonces son súper fáciles de comer, son deliciosas. Las tienen que probar. Mejor dicho, hay que probar estas arepas. Y yo aprovecho para que esta sea la oportunidad también de recordar tus redes sociales para que empiecen a buscar este emprendimiento. Y hago una pausa, porque ahora mencionabas, siempre hacía el guacamole en la casa, pero nunca, digamos que siempre sentía ese miedo para sacarlo a la venta, para vendérselo. A mis amigos, que fueron los primeros que me empezaron a motivar. ¿Cómo enfrentas ese miedo? Y cómo dices, bueno, nace en pandemia, muchas veces de las dificultades sabemos que nacen todos estos bonitos sueños. Se cumplen. ¿Cómo fue en este caso romper ese miedo para ti? Bueno, la verdad yo soy maquilladora. Pues hago algo súper diferente a la cocina, pero en la casa los tres amamos cocinar todo el tiempo. Mi papá es súper creativo en la cocina, le encanta. Entonces, no sé, un día me levanté y les dije, necesitamos hacer algo como maquilladora de los eventos, pues muy complicado. Y todo eso, entonces les dije, hagamos algo que nos guste a los tres, que trabajemos los tres, que nos podamos ayudar y no estemos aquí sentados en la casa. Y dije, tenemos los chorizos, hagamos los bonitos, hagamos los que la gente los quiera comprar, los quiera tener, los quiera probar, hagámoslos en bandeja, hagamos un logo, pongamos un nombre. Y la verdad fue súper impresionante, porque la idea se me ocurrió como un miércoles y yo les dije, hagamos arepas rellenas a domicilio para el sábado. Sí. Y empecé a publicar en mi WhatsApp, creé como el Instagram, así como nuevo, la cocina RC, ya. Y ese fin de semana vendimos alrededor de 150 arepas y 180 chorizos. Para mí fue una cosa de locos, nosotros como familia nos sentíamos súper felices, como súper orgullosos de lo que estábamos haciendo. Y bueno, aquí vamos, empezamos en agosto de este año, o sea, llevamos súper poquito tiempo, pero nos encanta. Entonces a veces ofrecemos productos diferentes y preparamos también fiambres, fiambre paisa, que trae arroz, carne molida, chicharrón, chorizo, huevo, arepa, maduro, que eso es delicioso. También hacemos a veces lasañas, tenemos otros platos y a la gente le gusta mucho como mis papás cocinan. Entonces muchas veces también hemos hecho alguna comida para una fiesta. Definitivamente este espacio de misión posible es una excelente oportunidad para mostrar que los paisas, los colombianos estamos hechos de berraquera. De que muchas veces, inclusive en esos momentos tan difíciles donde decimos, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Pues encontramos, digamos que esas cosas en común en familia, que en este caso fue la cocina, esos encuentros familiares a través de comernos algo rico y nacen estos emprendimientos tan bonitos. Ahora también mencionabas, comenzaste con crear el Instagram y empezarte a mover por ahí. ¿Cómo han sido, digamos, esas estrategias para empezar a mostrar este nuevo emprendimiento? Bueno, la verdad no es tan fácil a veces, pero gracias a Dios contamos con la sazón suficiente para haber ido llegando como a más personas. Entonces ha sido chévere, la aceptación de la gente ha sido buena. Tal vez el tema de las redes sociales es un poco complicado. No es tan fácil llegar a muchas personas de repente, pero nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho como en tan poquito tiempo. En Instagram nos encuentran como arrobalacocinarc, ahí podemos tomar sus pedidos, también tenemos ahí como el link del WhatsApp y tratamos de ser muy cercanos. Yo traje esta bolsita para mostrarles, entonces siempre como que marcamos la bolsa, que la persona se sienta muy cercana, como encariñada con la marca y ponemos siempre como el nombre, el agradecimiento por la compra, que lo disfruten y todo. Bueno, eso es muy positivo porque ahora todas las marcas están tratando de conectar con emociones para llegar a sus clientes y me parece muy bonito también que a través de mensajes personalizados a pulso, pues también se llegue, digamos, que a enamorar a esas personas que compran estos productos. Una pregunta, digamos que muchas veces los padres les da miedo emprender, porque ellos estaban muy acostumbrados a ese trabajo seguro, a ese sueldo fijo. ¿Cómo fue ese proceso también con tus padres? Bueno, ellos, la verdad, ellos siempre han creído mucho en mí, yo siempre he sido como muy arriesgada, muy emprendedora, me ha gustado intentar y gracias a Dios la mayoría de las cosas que he intentado hacer, pues me han dado resultado. Entonces, les dije, hagámoslo porque tenemos con qué y tenemos que confiar en nosotros y bueno, de pronto, de pronto mi mamá es un poquito más miedosita. Pero sin embargo, ya siempre es como el apoyo, la fuerza y mi papá ha creído mucho en mí y él ama hacer todas estas cosas, en realidad, él es el que hace la mayoría de las cosas. No pudo acompañarnos, pero yo sé que él debe estar súper feliz y yo les dije, lo vamos a hacer, somos capaces, vamos a trabajar juntos y, o sea, el mismo día que yo me levanté con la idea, hice el logo yo misma, o sea, todo esto lo diseñé yo misma. Y empezamos a ofrecer, ese mismo día empezamos a hacer chorizos, en ese fin de semana, como de miércoles a domingo, tuvimos que hacer chorizos como en dos veces, o sea, producir de los tres sabores como en dos veces. Mejor dicho, a esta mujer es la verraca y la que no se rinde. Recordemos rápidamente las redes sociales. Dale, nos encuentran como arrobalacocinarc, el número es 301-513-0635 y ahí estaremos para darles todo esto con mucho amor. Joana, gracias y nosotros continuamos aquí en Misión Posible, ustedes no se despeguen de las pantallas de Telemedellín, porque ya venimos también con un emprendimiento hermoso. Ya regresamos con Misión Posible. Y regresamos con Misión Posible. Y si de armonizar espacios en tu casa, en la oficina, estás hablando o quieres, digamos, que empezar a iluminar rinconcitos, pues este emprendimiento te va a encantar. Y para que nos lo presente, tenemos a María Camila, una mujer emprendedora, luchadora, soñadora, que tiene este emprendimiento tan bonito que se llama Ser Armonía. Cuéntanos, María Camila, y bienvenida a Misión Posible, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Buenos días para todos y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Ser Armonía nace como por una iniciativa propia de querer compartir con las demás personas lo que yo siento que le hace bien como a mi alma. Yo comencé a ver desde pequeña que mi mamá elaboraba este tipo de velitas y me parecía una alternativa muy bonita, pero nunca había conocido unas velitas que fueran a su vez aromáticas. Sí. Entonces comencé pues como a explorar este camino, a investigar y se me ocurrió la idea de este bello emprendimiento. Pero bueno, tú nos cuentas que la mamá hacía velas, este emprendimiento digamos que tiene algo que las personas están buscando ahora y es que sean de cera vegetal. Cuéntanos un poquito si también la mamá ya venía con ese material, con ese insumo o empezaste a investigar cómo fue ese descubrimiento para hacer también este tipo de productos amigables con el medio ambiente. Bueno, pues mi mamá realmente las elaboraba en parafina, que es como el ingrediente más común, pero yo comencé pues como la investigación porque yo quería un producto que aparte de ser decorativo, que tuviera un aroma muy bonito, que principalmente fuera pues amigable con el medio ambiente. Entonces encontré este producto que se llama cera vegetal, realmente es una propuesta pues muy chévere, el producto es muy manejable, podemos tener en cualquier color que el cliente quiera. Y aparte dura aproximadamente de dos a tres veces más que la parafina pues común. Yo vi en la página de Instagram que ustedes tienen, que ustedes también conectan con sus seguidores con mensajes muy positivos. ¿Cómo fue digamos que empezar a construir esa marca también enlazando a todo lo que ahora digamos que significan las velas para las personas? Porque ya encender una velita es poner intenciones, poner miedos, situaciones difíciles inclusive como para relajarnos, conectarnos y volver a pensar en que vamos a salir de esto. Así como tú con tu emprendimiento que le metiste todas las ganas y mira como tienes ahorita de avanzado y de bonito todo esto. Bueno pues realmente desde el inicio yo quería que la marca no solamente fuera a vender productos y ya, sino que fuera mucho más allá, que conectara con los clientes, que los invitara a hacer cambios en su vida. Y sobre todo porque lo que busca ser armonía es que a pesar de que las velas son muy bonitas, no se queden únicamente en ser decorativas, sino que lo que busca ser armonía es que la vela se encienda, que le pongas una intención, que la uses para leer, incluso para la hora del baño. Es muy chévere, armoniza los espacios, cualquier espacio de la casa se ve supremamente lindo con estas velas, pero siempre encender la vela. Entonces desde el inicio lo que se quería con ser armonía y lo que yo visualicé desde el principio era sí o sí conectar con la gente. Más que vender es que se conecten con la marca y como siempre yo lo he dicho, encender una vela es conectarse con uno, dedicarse tiempo a uno. Y si tú le regalas una velita a una persona que amas, le estarás dando el mejor regalo para que disfrute tiempo consigo mismo. Maravilloso. Hablemos ya del producto en sí, vemos también que le pones color, además colores pasteles. Cuéntanos un poquito también de cómo pensaste en darle diferente estilo a una vela tradicional como de un solo tono. Pues realmente la idea era innovar, que a pesar de que fuera un producto que fuera tan versátil, había que aprovechar pues como esa característica. Entonces la idea es que el producto siempre, siempre sea personalizado. Sus aromas, el que el cliente quiera, los colores, el que el cliente quiera. A mí de por sí me gustan más los colores pasteles, pero si al cliente le gusta oscuro, fluorescente, cualquier tipo de color, por supuesto que sí. Entonces la idea es aprovechar pues como el producto y darle forma según lo que el cliente se imagina para que cuando él encienda la vela sea como un sueño. Además tenemos el envase. Háblanos cómo pensaste en que fuera reutilizable, que tus clientes también una vez terminen esa velita puedan nuevamente tener también de ser armonía, nuevos aromas, nuevos colores que los inspiren. Pues realmente yo lo que quise desde un principio era sí o sí ser amigable con el medio ambiente porque ahora pues eso es lo ideal. Entonces me pareció chévere la idea de que fuera en vidrio porque es un producto que se puede volver a utilizar. Incluso yo para realizar las velitas también puedo reutilizarlos. Entonces no solamente sirve para volver a hacer una velita, tú puedes poner tu maquillaje, las brochas, lapiceros, colores, lo que tú quieras, pero también tenemos la opción de que si el cliente así lo quiere y termina por completo su velita, se le hace un descuento por llevar él el envase y se vuelve a hacer la velita del mismo color, de otro, como el cliente lo quiera siempre, siempre. Para los pedidos haces envíos a toda la área metropolitana, cómo estás haciendo el tema de que tiene que ser con tantos días de anticipación, de pronto si alguien tiene un negocio puede pedirte muchas velas para poder vender en su negocio. Sí, claro, la idea es esa, que si hay personas que quieren emprender también podemos hacer alianzas chéveres, por qué no, y que ellos también empiecen como el camino de las velas. Tenemos envíos en toda la área metropolitana y para el tiempo de los pedidos, pues para las velitas sí puede ser con uno o dos días de anticipación. Pero por ejemplo para el producto que es los pie de velas elaborados en crochet, si necesitamos que sea mínimo, mínimo dos a tres días hábiles para poderlo obtener pues listo. También tenemos diferentes colores, el cliente también elige si de un color, de dos colores y ya según la disponibilidad de los colores también. Bueno, mucho talento en este emprendimiento, María Camila, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, nos encuentran en Instagram como arroba guión bajo ser punto armonía o en WhatsApp 312-823-8020. Gracias por acompañarnos en este espacio y a ustedes gracias por conectarse. Recuerden que si quieren estar en este espacio, pues nos pueden escribir a misiónposible arroba telemedellín punto TV. Y yo me quiero despedir con una frase que María Camila comparte en sus redes sociales y es, florecer implica aprender a conocer, aceptar y amar cada una de tus facetas. Ahí está, claro ejemplo de que podemos salir adelante a pesar de las dificultades. Un abrazo y los espero conectados de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana con Misión Posible. Chao, chao. Chao, chao.